El Chaco, va el Chaco Torres, la quiere balsa, pelota para Menzeguez, el rayo, el rayo, el rayo, el rayo, el rayo, goooool, goooool de San Lorenzo, una gran jugada de Aureliano que la cambió toda, después el Piti Romanioli, después llegó Rivero, bien por el Chaco Torres, la metió para Menzeguez que no perdonó. En casi 10 minutos del primer, del segundo tiempo perdón, lo está ganando San Lorenzo, 1 a 0 frente al Bois. Nos mencionó a todos los que intervinieron en la jugada nuestro relator el señor Julián Fernández, les voy a agregar a Balsas, porque hizo un movimiento de distracción, cruzando en diagonal hacia el centro. Allí se desprende y lo deja a vela con dudas de seguirlo el uruguayo o de volver sobre la posición de Menzeguez que entraba libre. Cuando quiso hacer esto último, ya era demasiado tarde. Bueno.